En España, en Europa, en Occidente en general, creo que hablar de negritud, de racismo, es un tema tabú. Estudié fotografía y empecé a utilizar la imagen como método de expresión y como excusa para hacer cosas que normalmente no me atrevo a hacer. Fotolibro es que entre dos tapas metes un montón de imágenes, con un orden establecido, con un texto que les acompaña o no, y construyes algún tipo de narrativa para entregarle a otra persona que lo lea y transmitir alguna serie de ideas. Entonces hago un curso de esto y a la vez voy caminando por la calle. Una persona negra que camina por ahí me hace este gesto íntimo de que hacemos las personas negras a veces en Occidente, y me hace las preguntas de mi vida. Oye Rubén, ¿tú de dónde eres? Es español. Oye, ¿y tus padres? Es españoles. Y entonces, ¿y tú por qué eres negro? Entonces combiné esta secuencia del taller de fotolibros y ese encuentro fortuito generó en mí, agitó algo, y esa misma noche abrí un blog que se llamaba ahí tú porque eres negro. Acudo a internet, me hice investigar sobre la relación entre la negritud y España. Encuentro que España es un actor muy importante en la construcción de la raza y el racismo, que nace con el proyecto colonial, con Cristóbal Colón y todo lo que aquí celebramos como fiesta nacional. Sin embargo, a mi forma de ver, es el comienzo de todo esto. Entonces investigo esclavitud, colonialismo, la relación que tiene España con Guinea Ecuatorial, con las colonias, y cómo afecta esto a la forma que tenemos de ver a África, a los africanos y a los afrodescendientes en España. Eso es una pata, digamos, y voy investigando por ahí. Por otra parte, acudo a mi algún familiar y a las imágenes en las que yo aparezco como una bancha marrón rodeada de personas blancas, tanto en el colegio como en la familia, como en cualquier contexto de mi infancia y juventud. Y también me interesa mucho la representación que se hace de las personas negras en la cultura popular, pues en las películas, en las series, en las revistas. Al enfrentarme a este proyecto, que tiene relación con Guinea Ecuatorial, empecé a analizar cuál es la política de la propia cámara fotográfica y su tradición, su historia. Pues fue una tradición como muy racista. ¿Cómo me relacionaba yo con la fotografía? Pues no me era fácil, ¿no? El balance de blancos, ¿no? O sea, estaba todo pensado en las personas blancas. Entonces, yo al final no he podido hacer fotos. Lo que he hecho es apropiarme de un archivo gigante que existe, resignificarlo y reutilizarlo, ¿no? Dar otro sentido. Entonces, no tengo tan claro yo que la fotografía sea un buen lenguaje para que las personas negras hablemos. Me comenta gente y se crea una especie de comunidad de otra gente negra, en España o no, que tienen experiencias comunes y que mandan fotos de su archivo o fotos que han afectado su vida o experiencias similares a la mía, ¿no? Esto genera en mí un cambio radical en el proyecto también y hace que en lugar de hablarle a la sociedad española y decirle un grito así como mudo de oye, España es muy racista y tenéis que repensaros, cambia y me doy cuenta de que me estoy dirigiendo a esa comunidad de comunidades afrodescendientes, negras, africanas que existe en España que tiene la necesidad de tener narrativas propias. Digamos que para ordenar todo este caos me hago tres preguntas que yo entiendo ahora que fueron clave, ¿no? Una es qué tipo de autor quería ser, otra es desde dónde estaba hablando, cuál es mi posición en el mundo y a quién me estaba dirigiendo, ¿no? Entonces la primera pregunta no sabría definirla, pero la segunda sí, pues soy un negro español, claro, con DNI, CIS, todo esto y me estaba dirigiendo a mi yo de 20 años o a otra persona negra que haya crecido o que esté viviendo en España y que sienta esa extrañeza, ¿no? O algo similar. Claro, en paralelo a mi proyecto yo también voy formando parte de organizaciones que ya existían antes o que estamos creando, ¿no? Como Afrompower, Afroconciencia, Kwanza, Raíces... Hay un montón de gente que de una manera u otra afectan a mi trabajo y yo los afecto a ellos. De alguna manera me da una legitimidad que antes no tenía, ¿no? Yo que sé, la sociedad pues eso de ser artista, fotógrafo, es una cosa como bastante ambigua, ¿no? Y con una parte toda esta comunidad que dice que el libro representa me legitima de alguna manera, pero el museo también lo ha hecho. También le ha hecho la crítica. Pero bueno, yo creo que las imágenes nos afectan, ¿no? Y nos componen. Entonces las personas que no son blancas no están representadas en el imaginario colectivo que hay en Occidente. Entonces yo creo que es fundamental que produzcamos nuestros propios imaginarios y cómo nos vemos para poder ser lo que queramos ser. ¡Negra! 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 ¡Negra!